Bienvenidos a los 11 más de México. En los próximos 30 minutos nos adentraremos en nuestro territorio y serán testigos de los 11 lugares y atractivos que a juicio de los morelenses debemos conocer en su estado. Morelos. La mejor guía para conocer cualquier lugar son sus habitantes. Por eso a través de encuestas los morelenses seleccionaron lo mejor de sus tradiciones, de su historia, de sus paisajes y de las actividades imprescindibles cuando visitemos este estado, famoso por su estupendo clima. En la posición número 11 de nuestro conteo se encuentra un sitio que cada octubre se torna escalofriante. Miquixli es el dios de la muerte, el señor de las profundidades donde moran los muertos. Y esta fiesta es para él. La huesuda, la música, las flores, el color. No hay nada como el Día de Muertos en México. Y Cuernavaca es la cuna de una de las fiestas más coloridas de esta tradición. El número 11 de nuestro conteo es el Festival de Catrinas en el Jardín Borda. Las animadoras principales de la fiesta son las Catrinas, símbolo oficial de la muerte en México. De la mente de posadas y bautizadas por Diego Rivera, las Catrinas danzan burlonas por todo el Jardín Borda, recordándonos con un festín de música y baile que la vida es aquí y ahora. Ella se estelariza en una noche macabra y alegre, llena de tradiciones, cultura, colores y mucho pero mucho sabor. Y aunque en México la muerte es casi amiga, no te fíes de ellas. Con sus enormes sombreros, ropajes elaborados o desnudas hasta los huesos, las Catrinas están listas para llevarnos cuando menos lo esperamos. Si las Catrinas están llenas de misterio, espera a ver qué colocaron los morelenses en la posición número 10. Según sus propias palabras, este es un lugar mágico. Vamos a la tierra donde nació el rey, según la leyenda, Seacatl Topizi, Quetzalcóatl. Enmarcado por montañas, rodeado de leyendas y custodiado por un cerro con una ventana al cielo, aparece uno de los lugares más espirituales de Morelos, Amatlán, el lugar de los amates. Desde la antigüedad, la corteza del árbol se utilizaba para producir papel. El amate fue de gran importancia en el México prehispánico. Con él se elaboraba el atuendo de las deidades, la decoración de los templos y los códices. Se cuenta que en este lugar sagrado nació el rey sacerdote Seacatl Topizi, Quetzalcóatl, quien tomó de los dioses las artes y las ciencias y se las dio a los hombres. Por su nobleza de vida y enseñanzas, fue conocido como Naxitl Quetzalcóatl, cuarto paso de la serpiente emplumada. Según la leyenda, Seacatl Topizín Quetzalcóatl no murió en el exilio. Se convirtió en una estrella y prometió regresar en una fecha que coincidió con la llegada de los españoles. Pero la magia de Amatlán va más allá. El Telsacuayi se conoce como el cerro de la fertilidad. Aquí, cientos de mujeres que no pueden tener hijos llevan ofrendas para que se les conceda el milagro de la vida. Muchos creen que Amatlán tiene efectos curativos. No es casualidad que aquí se congreguen médicos tradicionales que ofrecen baños de temazcal, limpias y curaciones de todo tipo. Amatlán está a solo 20 minutos de Tepoztlán. Hay un sendero que comunica con San José de los Laureles en Tlayacapan y el recorrido es espectacular. Además, durante el camino puedes hacer tirolesa y rapel y terminar con una deliciosa comida en San José. Sigamos con la novena casilla de nuestra encuesta. En esta posición se encuentra un lugar con mucha agua, pero sobre todo, mucha diversión. Todos lo conocen como Teques. Está a solo media hora de Cuernavaca y aquí se puede practicar esquí acuático, kayak, moto acuática o sobrevolar el valle y el lago entero. Que por cierto, no es pequeño. Tiene 9 kilómetros cuadrados de extensión. Pero lo mejor del lago no está arriba. Está debajo. Cuenta la historia que a mediados del siglo XIX, el pueblo de San Juan Tequesquitengo estaba custodiado por un lago que poco a poco lo sepultó bajo sus aguas. Hasta hace algunos años se podía ver bajo el agua la cúpula de la antigua iglesia y los restos de la ciudad fantasma. A 10 minutos del lago se encuentra el río Amacusac, que en la temporada de lluvias es perfecto para hacer descenso en río o rafting. Si el deporte extremo no es lo tuyo, pero sí lo es la historia y la arquitectura, prepárate. Porque en la posición 8 de los 11 más, los morelenses colocaron una joya arquitectónica que además fue testigo de una famosa historia de amor. La hacienda Vistahermosa fue construida en 1529 por órdenes de Hernán Cortés. Y se cuenta que fue el refugio para las citas entre el conquistador y su amante, la Malinche. La historia de la hacienda no termina ahí. Años después se convirtió en el lugar de descanso de los emperadores Maximiliano y Carlota. Y más tarde se estableció ahí el primer ingenio azucarero de América. Cuando se construyó no se contaba con hierro ni madera. Así que la hacienda fue hecha por completo de piedra, con las proporciones colosales de una fortaleza y con paredes de más de un metro de espesor. Tenía grandes salones, caballerizas y un acueducto. Hoy, la hacienda de Vistahermosa está convertida en un lujoso hotel con habitaciones decoradas con frescos religiosos y muebles coloniales. Además de la fabulosa construcción, hay jardines, caminos empedrados, fuentes y hasta mazmorras, que se usaban como celdas de castigo para los frailes. Afortunadamente, esa parte ya es histórica. Para nuestros amigos morelenses no fue fácil elegir los 11 lugares más queridos y visitados de su región. Pero lo hicieron. Así que quédense, porque al regresar conoceremos brujos poderosos y momias centenarias. Visitaremos 21 capillas en un solo sitio. Estás en los 11 más de Morelos. Estamos en Morelos con los 11 lugares y atractivos que, a juicio de los morelenses, no debemos perdernos al visitar su estado. Hagamos un recuento. En el lugar número 11 aparece el Festival de las Catrinas en el Jardín Borda. A Matlán, el sitio de la magia y las leyendas. Tequesquitengo, con mucha aventura, paracaidismo y atardeceres de ensueño. Y en el lugar número 8 aparece la hacienda que albergó a dos famosas parejas de nuestra historia, Cortés y la Malinche y Maximiliano y Carlota. Y solo llevamos cuatro posiciones. Si de caminar y admirar la naturaleza se trata, puedes relajarte en un interesante recorrido por la Barranca de Amanalco, que durante la conquista sirviera de defensa natural contra Hernán Cortés. En esta barranca se lleva a cabo uno de los recorridos más antiguos y de mayor tradición en la ciudad de Cuernavaca. En él, puedes disfrutar de una tranquila caminata, admirando la exuberante vegetación, los andadores ecológicos construidos a nivel del cauce de la barranca y sus puentes colgantes. No podrás resistir a hacer una pausa en las explanadas, porque desde ellas podrás admirar un maravilloso paisaje que te quitará el aliento. La belleza de las barrancas es tal que hay toda una exposición de fotografías sobre ellas. Y si vas por la noche, puedes disfrutar de una obra de teatro, espectáculos de luz y sonido o algún evento musical. Sin duda, todo un viaje. Y en la sexta casilla de la encuesta, los morelenses colocaron un pueblo que transpira arte y color en todos sus puntos. Su nombre significa la nariz de la tierra. Tlayacapan es un pueblo lleno de hotelitos pintorescos y una vista privilegiada. Pero sobre todo, la magia de este lugar está atrapada entre sus calles y la calidez de su gente. Un lugar obligado para visitar en Tlayacapan es el ex convento de San Juan Bautista, que tiene 21 capillas y es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este convento tiene 400 años de antigüedad y fue construido por los padres agustinos. En él, se conservan algunas de sus pinturas y frescos originales. Esto ya nos habla de conservación, pero si además contamos a las momias que se encontraron en 1982 dentro de la nave mayor de esta iglesia, tenemos mucho material para entender cómo era México hace más de 500 años. Aquí mismo, en Tlayacapan, no te debes perder la serería, una casa de cultura con mucha historia. Fue reconstruida sobre una edificación del siglo XVII y ha sido desde fábrica de velas hasta cuartel de las tropas de Emiliano Zapata. Cada una de sus habitaciones revela algo de los artistas de Tlayacapan y sus obras, pero lo mejor es que hay actividades artísticas y talleres para chicos, grandes y medianos. Pero si lo del arte no se te da, también puedes comprarlo. Las calles de Tlayacapan están llenas de artesanías. Será imposible que te vayas sin llevarte algo de recuerdo. Llegamos a la mitad de nuestro conteo. Hace un momento los morelenses nos llevaron al lugar que sirvió de refugio para Hernán Cortés y la Malinche. Si te sorprendió, espera ver el hogar oficial del conquistador de América y su familia. Esta es la quinta posición. Se cree que esta es la construcción más antigua de la Nueva España que se conserva en el México moderno. Se trata del Palacio de Cortés y data del año 1530. Se empezó a construir nueve años antes sobre las ruinas de un lugar llamado Tlatlocayacalli, que se utilizaba para la entrega de tributos. Primero fue residencia de Hernán Cortés, su esposa Juana Zúñiga y buena parte de sus hijos. Luego se transformó en la cárcel donde José María Morelos y Pavón estuvo prisionero. Más tarde, el edificio fue usado como palacio de gobierno y desde 1974 es el Museo Regional Cuaunáhuac del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto se puede visitar, y visitarlo es un viaje a través de más de 450 años de historia. La muestra museográfica tiene objetos de colección desde la época mexica hasta la Nueva España, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Además, en los corredores traseros del palacio hay unos murales imponentes con la historia del estado de Morelos, desde la llegada de Cortés a Veracruz hasta la Revolución. Por cierto, los murales son nada más y nada menos que de Diego Rivera. El puesto número 4 de nuestro conteo llega inundado por manantiales de agua natural y un borbollón de 10.000 años de vida. Se trata de un lugar de gran tradición para escaparse por lo menos un fin de semana. Las estacas es un regalo de la naturaleza que marca el nacimiento del río Yautepec. Debe su nombre a las estacas que los pobladores colocaban a la orilla del río para evitar que las aguas se desbordaran e inundaran sus tierras. Hay registros de que sus primeros pobladores fueron los Olmecas y después los Tlahuicas. La fama de sus aguas con poderes curativos atrajo a personajes como Porfirio Díaz, que solía bañarse en sus aguas ricas en minerales para aliviar sus enfermedades. Las estacas es hoy un hermoso parque natural donde se puede acampar, bucear o realizar actividades emocionantes como la ruta de las cuerdas acuáticas, lianas y tirolesa. Y si son demasiadas emociones fuertes para ti, también puedes relajarte en un spa. A las estacas puedes llegar por la carretera Cuautla-Yautepec. ¿Es posible que haya más en Morelos? Sí, hay más. Después del corte, seguimos con los tres lugares más importantes, relevantes o simplemente magníficos para los morelenses. ¿Cuál será el puesto número uno? Ni se lo imaginan. Volvemos. Esto es Los Once Más. No cabe duda que Morelos tiene de todo. En la posición número tres de nuestro conteo, está un lugar que guarda los restos de un famoso revolucionario. Y es la segunda ciudad más grande del estado. Cuautla fue una ciudad estratégica durante las guerras de la independencia y la revolución. Formó parte de la ruta de Zapata y precisamente aquí descansan sus restos. Restos que tras su asesinato fueron exhibidos en el Palacio Municipal para demostrar que realmente había muerto. Afortunadamente, hoy lo único que hay en ese lugar es una placa que lo testifica. En el Palacio Municipal también está la única máquina de vapor angosta que todavía funciona en México. Inició sus servicios en 1904 y ahora hace recorridos solo en ocasiones especiales. Pero si andar en tren no es precisamente tu idea de aventura, Agua y Dionda es un manantial con aguas surpurosas con una temperatura constante de 27 grados centígrados. La calidad del agua y su alto contenido de minerales ha hecho que la fama de este manantial traspase fronteras. También puedes encontrar albercas naturales y enormes toboganes. Ahora que si prefieres quedarte bajo el agua, te presentamos el Balneario de los Limones. Uno de los más antiguos de la ciudad que además de enorme ha sido escenario de un sinfín de películas. Lo que sí es de película es la posición número 2 de los 11 más de Morelos. Una maravilla arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad. Sochicalco se encuentra en el municipio de Temisco. ¿Se acuerdan de Teotihuacán? Fue uno de los primeros centros urbanos del México antiguo. Cuando cayó, muchos de los teotihuacanos que emigraron se refugiaron en Sochicalco. Sochicalco es tan importante que se piensa que fue cuna de artistas y no solo de México, sino de varios rincones de Mesoamérica. Y no solo fue cuna del arte, también de la ciencia. En Sochicalco puedes visitar un observatorio tan singular que se encuentra adentro de una cueva. Ahí, durante el equinoccio, los rayos solares hacen cosas impresionantes. Y donde hay ciencia y arte, no puede faltar la religión. Sochicalco también fue sede de reuniones de sacerdotes de diferentes culturas mesoamericanas. Todo esto está plasmado en la pirámide de Quetzalcóatl. Si quieres saber cómo era Sochicalco, hay un museo que te lo puede dejar bastante claro. Pero si lo que a ti te va es la observación arqueológica, en Sochicalco hay suficientes templos, pirámides, juegos de pelota y palacios para satisfacer al explorador más exigente. Un lugar increíble, Sochicalco. Y si lo visitas de noviembre a mayo, serás testigo del espectáculo de iluminación y los recorridos nocturnos que hay todos los fines de semana. Señoras y señores, por fin llegó el momento de conocer al monarca de nuestro conteo. Pero antes, hagamos un rápido recuento de nuestra lista. En el lugar número 11, el Jardín Borda y su desfile de Catrinas. En el 10, Amatlán, cuna de leyendas. Le sigue Tequesquitengo y sus actividades acuáticas. En la posición 8, la Hacienda Vistahermosa y sus apasionantes historias. Las barrancas y su imponente paisaje. Le sigue el colorido y el arte de Tlayacapan. En la posición 5, el Palacio de Hernán Cortés y su familia. En la cuarta posición, las Estacas. Cuautla con sus manantiales y su historia. Y en el segundo puesto, la Magnificencia de Sochicalco. ¿Es posible que los morelenses estén enamorados de algo por encima de todas estas maravillas? Es posible. Y también misterioso. Unos dicen que ahí viven seres mágicos. Otros, que es uno de los puntos energéticos más importantes del planeta. Vamos a averiguarlo. En la posición número 1 de nuestro conteo tenemos a... Pocos lugares en la República Mexicana tienen la magia que tiene Tepoztlán. Este pueblo está custodiado por un gigante eterno. El Cerro del Tepoztlán. Miles de turistas nacionales y extranjeros se internan en sus caminos, rodeados de una vegetación única en el planeta, para llegar a la cima y cargarse de energía. Los expertos han calificado a este lugar como un centro ceremonial muy importante a nivel mundial. En él se funden todo tipo de energías. Al llegar a la cumbre del cerro, hay un gran momento. Admirar la pirámide del Valle Sagrado, donde solía meditar el emperador Moctezuma. En Tepoztlán también se encuentra la pirámide del Tepoztlán, exactamente en uno de los peñones que forman el Cerro de Tlahuiltepec o Cerro de la Lumbre. Pasear por Tepoztlán es una delicia. Sus calles empedradas están llenas de artesanías. Sus nieves son famosísimas. Y es un gran destino para trasnochar o relajarse en un spa. Y así hemos descubierto Morelos, un lugar fantástico lleno de naturaleza, aventura, arquitectura, arte, misticismo e historia, donde hay mucho para todos. ¿Extrañaste Cuernavaca y su bella catedral? Danos tu propia lista y vota en los 11 más. Escribe en nuestro correo y participa en el conteo. Aquí verás las bellezas de nuestro territorio, nuestra historia, nuestros artistas y hasta el imaginario colectivo de México. Seguro que también nos van a sorprender. Yo soy Miguel Conde y esto fue Los 11 más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!